Establecen que para que las elecciones sean plenamente democráticas deben reunir dos características, deben ser libres y deben ser justas y que cosa es el valor de lo justo en una campaña electoral en toda sociedad democrática y que es elecciones justas para la Carta Democrática Interamericana y todos los instrumentos internacionales que promueven y garantizan la democracia en América Latina y en el mundo. De las elecciones atañe a la equidad que debe existir entre los candidatos para poder financiar razonablemente las campañas en términos que no sean decisivamente desiguales para el resultado electoral. El valor de la equidad y la justicia en los procesos electorales la expresión elecciones justas implica también un mínimo de equilibrio en el acceso de los candidatos a los medios de comunicación a la exposición, en la radio y en la televisión. Y eso no se da en este momento en el proceso electoral peruano. Estas características del proceso electoral en curso se han agravado por las decisiones adoptadas por determinadas instituciones que están programando debates solo entre un grupo de candidatos lo que evidentemente no solamente es un acto discriminatorio y de exclusión contrario a la propia constitución sino que además prefigura una tendencia de orientar el proceso electoral en los próximos días con esas características de discriminación y de exclusión. esta situación de los debates restrictivos no ha sido objeto de las medidas cautelares que a mi juicio debió haber y debe haber asumido el Jurado Nacional de Elecciones y consecuentemente en este momento considero que las elecciones del 10 de abril serán elecciones libres conforme a los estadounidenses de la Carta Democrática Interamericana pero en relación al otro valor para que las elecciones sean plenamente democráticas es decir que sean justas se configura un déficit una ausencia de condiciones mínimas que aseguren la participación a mi juicio de los candidatos a la presidencia de la República en condiciones por esa razón y convencido de que debemos cambiar el sistema electoral en el Perú para liberar la dignidad y la libertad y la libertad del voto ciudadano de la hipoteca de los financiamientos millonarios con ambigüedades que abren las puertas al narcotráfico y al dinero ilícito o a la financiación de empresas que tienen conflicto de intereses con el Estado he tomado la decisión junto con los demás miembros de la plancha presidencial de fuerza social de renunciar a la candidatura a la presidencia de la República y yo espero que esta decisión abre el camino para una profunda reflexión en el Perú respecto de las reglas de los juegos de las elecciones que abre el camino para que podamos tener elecciones con financiamiento público que abre el camino a que los aportes privados tengan regulaciones precisas rigurosas que eliminen la posibilidad del financiamiento oscuro del narcotráfico o de empresas con intereses con conflicto de intereses con el Estado